¡Hey! ¿Qué pasa people? Soy Atrillo y aquí estamos en GTA V, PS4 Atención que me acaban de meter en un desafío, que no sé, ¿qué coño es esto? O sea, ¿cuántas cosas por ver? ¿What? ¿What? ¿Pero qué es esto? O sea, nos tenemos que matar, me han desafiado ¿Qué coño es esto? Bueno, me iba a meter aquí para hacer unas carreritas online, ¿vale? Porque quiero a ver, no sé, cómo reaccionáis, cómo os mola, cómo os molaría Todo lo voy a hacer en primera persona, ¿vale? Como estáis acostumbrados en mi canal a ver cosas en primera persona Yo creo que me voy a meter en las carreritas y nada, ya nos vemos, ¿vale? Me diréis a ver qué tal os parecen Ya investigaré todo esto que es Otro jugador ha logrado la primera posición, supera su puntuación para quitarle el puesto Que hay que ir a matarlo Eso ya está muy visto, yo me voy a hacer unas carreritas a ver si os mola, ¿vale? ¡Ahora nos vemos! Vale, atención, please, porque creo que voy a hacer el ridículo bastante No sé lo que he hecho, me he metido en una carrera y la gente se ha autoinvitado Yo no sé cómo va esto, yo estoy súper perdido Encima con botu, ¿sabes? Vamos allá En primera persona todo, ¿eh? Yo creo que esto no lo hace, pero vamos, nadie Nadie de nadie Así que vamos a ver qué sale He cogido puntos y menos mal Vale Yo a esta gente no la conozco de nada, pero espero que lo hagan muy mal Aunque tenían unos niveles muy altos Y esto a primera persona, pues, como veis es una puta mierda Pero bueno, en fin, vamos allá El Murphy está al primero, pues vamos a por él Luego no sé cómo Vale Yo digo, este está en el suelo, pues yo voy y me lo como Te he apisionado Apisonado Apisonado Bueno, bueno Al menos la gente se está cayendo también Yo, claro, yo los sigo a ellos Ellos se caen, pues yo también Vale, 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 vale Se caen, se caen, se caen Eso es bueno No sé en qué posición estoy Segundo, vale Eh, pero una farola, rómpela, por favor Que no es para tanto Ya voy último Ah, no, tercero Vale Vale, vale, vale Caer así de la marinera No sé si he cogido la moto más adecuada tampoco Porque como no las conozco Eso sí he puesto que no se puedan personalizar Porque yo no tengo nada No tengo nada Lo tengo todo a cero Pero bueno, a partir de ahora, si os mola esto, subiré más Y entonces iré haciendo Iré subiendo el nivel Y podré tener cosas personalizadas Si no, no Vamos allá Vamos allá O sea, que os tiene que gustar Tenéis que darle mucho al like Y todas esas cosas Madre mía Por el agua Uf, uf En primera persona, madre mía A quién se le ocurre a Trejo A quién se le ocurre Pues a mí Claro que sí Vamos allá La cuestión es pasarlo bien Segundo, eh O sea, no me lo creo ni yo Y no está muy lejos, eh O sea, que En cuanto se caiga Le puedo Le puedo pasar Y esto puede ser bastante épico De momento Y subiré una carrera, ¿vale? Simplemente para que veáis ¿Vale? El rollo que voy a tener Esto va a ser divertido ¿Vale? Y bueno Vamos a pasar por el campo Con dos ruedas Joder Ahora, a diferencia de lo normal ¿Qué es? Pues Uf 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 ¡Nierda! Pues que lo hago en 2.0 ¿Vale? Lo hago en primera persona Y lo voy a hacer Todo lo divertido que pueda Oye Joder Joder ¿Qué chungo es esto? Me cago en la puta Y encima No conozco nada No sé jugar a este juego No sé manejar las motos No sé los circuitos O sea que Puede ser todo muy Pero bueno En fin No sé por dónde estoy yendo O sea O sea Creo que por aquí voy bien Pero a la mínima Me voy a pegar un guarrazo Que la voy a flipar Así que Vamos a frenar un poquito Porque esto parece que Vale Sí Perfecto Perfecto No sé No sé Abajo ¡Uh! Madre mía Vale He volado He volado Vale, vale, vale Vamos Espero que se pierdan los demás El primero parecía que se sabía hacer Cuento Un poquito Un poquito Pero bueno Vamos Fuerza Treyu Vamos allá Claro que sí Uy Esto no me gusta Esto no me gusta Porque lo huelo Huelo a agua Uf No Vale ¡Uh! Chaval En primera persona No sé ni cómo lo he conseguido Vamos por la piedad del tren Esperemos que no ponga ningún tren Aquí de regalo Porque no sería un regalo Muy bonito que digamos Por aquí es donde van los vándalos ¿No? Cuando roban algo Que se meten por aquí Para quedarse con el dinero No sé de qué estoy diciendo Vamos por allá Esto va muy lento por aquí No sé si ir por aquí Igual va más rápido Lo sé yo Pues pues solo Eso sí Joder Qué poca hay muy de 100 Habían en la partida como Yo qué sé Como 30 invitados Y solo han entrado 4 Espero que la próxima que grabe No sé cómo entrar Y que entre más gente No lo sé O sea Tengo que investigar todo Vale Esta ya os digo Es de prueba Me caigo al agua No pasa nada Mmm 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 A ver A ver ¿Qué es esto? Tengo que venir por aquí Sí Joder Complicado macho Se llama perra ¿Sabes? Esta carrera Perra Perra El infierno No sé por qué le llaman perra Mmm No sé qué palabras ha cogido Para poner perra Pero bueno Estoy contento Que voy segundo Joder No hay mucha rivalidad Lo sé Lo sé Los de atrás Parece que estén bastante atrás Espero Espero que se la hostien bastante más que yo Y el primero yo qué sé Espero que tenga yo un accidente portal No Ya Ya ha llegado El colega Bueno pues yo espero que llegue al segundo Que ya me estará muy bien La verdad es que sí La primera que hago ya segundo Pues Estoy bastante contento Pero espérate No digas nada Porque Tengo que llegar aún ¿Sabes? ¿Cómo tengo que llegar? Me parece que aquí había tiempo Límite de tiempo ¡Oh! ¡Vamos! 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 Segundo! Vale, vale Me gusta, me gusta Bueno, pibos Ya sabéis Esto es una mini prueba ¿Vale? Todo lo que sea después de esto Va a ser Veinte veces mejor Veinte veces más La carrera que haya más gente Veinte veces más de más tiempo Todo mucho mejor ¿Vale? Pero solo era para que lo imaginarais ¿Vale? Yo en 2.0 Comentando la carrera Cómo va Pim, pam, pim, pam, pum Y pasarlo bien Y ya está Si es que eso es lo que cuenta Oye, ir subiendo el nivel Que estoy en 18 Es triste Es muy triste Que había uno ahí de 147 O sea, no sé ni cuántos niveles existen aquí Pero bueno Poco a poco ¿Vale? Vamos a ir a 100 A ver qué sale Pues nada, people Si os queréis unir a la crew Es fama ¿Vale? Os aceptaré Y podemos hacer carreritas ¿Vale? Así que nada Aquí os dejo Dale a like, comentar, suscribirse y compartir Y más vale una sonrisa Que ganar la carrera Oye, que al fin y al cabo Si te divierte Pues ya está Bye, bye Hey, que pasa people Así es como saludan cada uno de sus videos ¿Quién? Acabáis de ver un nuevo video de Atreyuco Con su gracia y su estilo en Osinotisor Si acabáis de ver este video es por algo Suscríbete, dale a like y comenta algo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!